Querétanos hoy, señores, el de ator a las manganas Dentro a todos los amores, porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores, el cerro de la campana Y amigos, llegamos al último día de competencias de la etapa eliminatoria Para los equipos con lo que se cerraban los 126 participantes en Querétaro 2015 Iniciando por la mañana, nada menos que regionales de Nopala, Hidalgo Rancho Génesis del Estado de California de la Unión Americana Y los caporales de Ciudad Constitución de Baja California Sur Con las escaramuzas Guadalupana de Baja California Sur Y la charra de la Laguna de Durango Y nuestra reina nacional nos presenta la primera escaramuza La Guadalupana de Baja California Sur, quienes llegaron con todo a buscar la clasificación A las semifinales, iniciando con sus puntas Sin embargo, a pesar de su buen desempeño Se tuvieron que conformar con el lugar número 39 Al totalizar 286.4 Destacando con buenas puntas presentadas por dos de las integrantes Muchas felicidades a esta escaramuza que viene desde La Paz Baja California A competir con todo el gusto del mundo a Querétaro 2015 La fiesta más grande de la charrería de este año Y la segunda escaramuza en participar fue nada menos que charra de la Laguna del Estado de Durango Provenientes de Gómez Palacio Quienes buscaban también clasificar a las semifinales Pero ellas se quedaron con 292.4 en el lugar número 30 Disfrutemos de su actuación La experiencia que viene Ahí está buscándole para sacar bien los buenos puntos Pero estamos seguros que el doctor Le recomendamos que vea la más reciente información En el borde de la Nacho, donde se va a ver con la diosa Ahora sí, viéndose, llevándose ¡Gracias por ver el video! Y nos vamos con el primer equipo Nada menos que Regionales de Nopala del Estado de Hidalgo Ya dos veces campeón de su entidad Y quien clasificara a cuartos de final Y hasta las semifinales en el 2012 Aquí buscando realizar la hazaña Iniciando con la cara de caballo Del diputado local Don Antonio Chávez Barraza Quien inicia con base de 20 13 metros en 3 tiempos para agregar 9 de punta 3 del primer lado Y uno de cada uno de los medios Ya que el segundo lado no se le pagó Llegando a 34 pero con 5 de infracción Conformándose con 29 unidades En los piales nos vamos con Eugenio Reséndiz Magaña Quien cuaja en el segundo tiro su pial Desafortunadamente se le viene una vuelta Y como podemos apreciar con el ángulo Desde el partidero Se revienta la soga Y se queda con las ganas de aportar Adicionales Queño Reséndiz Nos damos al coleadero Donde el mejor fue Edgar Chávez Esparza Destacando con esta redonda derecha De 12 y uno de distancia Para 13 y 27 en sus tres oportunidades Quien se lució enormemente Fue Juan Carlos Contreras López Al aguantar los fuertes y constantes reparos Del toro Teniendo base de buena de 18 Dos por montar con pretal de gaza Uno por bajarse sin ser lazado Para totalizar 21 Y aunque tuvo 3 de infracción Aportó 18 Pero observen lo que sucede Él hábilmente le quita el pretal berijero Sin embargo ahora el reglamento dice Que son dos malos Y al momento de bajarse Se aferra al pretal de grapas Para salvar los malos Y desafortunadamente no queda de pie Pero se lleva 3 de infracción Y 18 buenos La terna en el ruedo Es consumada por Luis Miguel Basurto Vega Con el lazo de cabeza de 29 Y con este excelente remate Antonio Paredes Vigueras Pone el pie al de ruedo de 31 Siendo la mejor terna de esta charreada Observen la calidad de reparos de la pinta Montada por Alonso Ramírez Barrón Quien tiene base de buena de 18 Con tres adicionales por montar con pretal de gaza Y uno por la manera de bajarse Es decir cruzando la pierna Para 22 puntos Teniendo uno de infracción Mientras que en las manganas a pie Antonio Paredes falló la primera Pero pone la esperanza Para regionales de Nopala Al cuajar la segunda De 25 unidades Y la tercera se lleva Nada menos que la misma cantidad de buenos Pero con dos de infracción Por lo que con uno de tiempo Aportó 49 Y llegaban a 231 Así que necesitaban muchas manganas a caballo Lo cual sabía El sol de Nopala Luis Miguel Basurto Y cuaja la primera oportunidad Asegurando con once de floreo Teniendo base de 12 Para llevarse 23 puntos Pero desafortunadamente Tuvo cuatro Porque la mangana se hizo en el camino Aportando 19 Falló la segunda Y ya que con la tercera Llegaron a 278 puntos Por lo que tenían que jugársela En el paso de la muerte Jonathan Arteaga Chavero Sale valerosamente a brincarle En el primer cuarto Lo dejan solo Él trata de acomodarse Sin embargo Es desmontado por la poderosa yegua Y se queda Nopala con las ganas Al ocupar la casilla Número 32 Conoce las bellezas naturales de Chiapas Disfruta del turismo de aventura De colores únicos La majestuosidad La aventura Y los impresionantes cuerpos de agua Visita nuestros paraísos naturales Chiapasiónate Por su parte Rancho Genesi Multicampeones del estado de California Inician con la cala de caballo De Gerardo Flores Moreno Que deja 13 metros en dos tiempos Para agregar 10 de la punta 3 del primer lado Así como del segundo Pero no tuvo adicionales en los medios Para llegar a 36 Y con 5 de infracción Abre con 31 No hubo suerte para Emilio Rodríguez A pesar de haber cuajado dos piales Pero no los pudo amarrar Y en el coladero sacaron 82 Donde José María Covarrubias Campos Logra redonda derecha de 12 En su segunda oportunidad El mejor del equipo fue Gerardo Flores Moreno También con esta redonda derecha de 12 En su primera oportunidad Y aporta 29 En sus 3 derribes Cerrando Emilio Rodríguez Gutiérrez Con esta media derecha de 10 Y al ruedo llegaban con 109 puntos A buscar el sueño de clasificar a cuartos de final O si el Salamanca Cardona Aguanta los reparos teniendo base de 14 Con 3 adicionales para 17 puntos Como podemos apreciar Montando a una mano Con pretal estilo americano Asegurando la faena Para aportar buena calificación Y así asegurar Los puntos para Rancho Génesis Nos vamos a la terna Donde Adrián Covarrubias Ramírez Cuaja el lazo cabecero En su primera oportunidad De 24 Con 3 adicionales Por el tiempo ahorrado En la realización de la faena Ya que Cristian de la Riva Gómez Pone el pial de ruedo de 26 Y en el minuto 3 con 17 segundos Terminaron la terna de 53 puntos Alejandro Estrada Rodríguez Observen la clase de jineteadona Que le pegó A esta poderosa yegua pitaya Teniendo base Obviamente de excelente Calificada con 22 puntos 3 por jugarle las piernas 2 más por caerse Y levantarse sin ayuda 1 por la manera de bajarse Para 28 totales Sin embargo Como dejó el pretal de grapas Tuvo 4 de infracción Sin tiempo ahorrado En el pretalamiento Por lo que aporta 24 Pero fue la mejor jineteada De yegua De esta competencia En las manganas a pie Pepe Covarrubias Busca la primera oportunidad Con 12 adicionales de floreo Teniendo obviamente Base de 12 Rematando de bigotona Cuajando su primera oportunidad Recordando aquel año 2007 Que viniendo con los compadres De Chuy Muro También Pepe Covarrubias Estuvo enorme en su participación Y logró la hazaña De clasificar por primera vez A cuartos de final Un equipo proveniente De la Unión Americana Y aquí se acordaba uno De esa vivencia Más él cuajando La segunda oportunidad De 24 Aunque tuvo 2 de infracción Pero aportaba 45 totales Debido a que Esta es su tercera oportunidad Mete la mangana Sin embargo Observen lo que le sucede Al momento de estirarla La yegua Nunca rinde Costillar y paleta Y se queda Como Charlie Maurer Con ganas de que le pagaran Su mangana Pero en las de a caballo Adrián Covarrubias Ramírez Cuaja la primera oportunidad Con base de 12 Por presentar de máscara 10 adicionales En el floreo Para 22 puntos Observen como Busca en todo momento Los cuartos delanteros De la yegua Se agacha perfectamente Chorrea y derriba Para los 22 totales Mientras que en la segunda Que remata Girando en sentido contrario De las vueltas de la reata Aporta 7 de floreo Con base de 16 Para 23 totales Y cierra con la bigotona De 20 puntos Para que con 2 de tiempo Metiera al equipo Con 67 puntos En 311 Y así clasificar En el lugar número 16 Rancho Génesis A cuartos de final La que pa' que pueblito Y con este pialazo De Jesús Tejeda Noriega Iniciamos la transmisión De lo realizado Por los caporales De Ciudad Constitución Monarcas de Baja California Sur Que a pesar de que lo reventó Sí lo disfrutó enormemente Pero el segundo De sus aciertos Tercer tiro Logra 22 muy buenos puntos Por presentar Pial de Piquete Del coleadero Solo sacaron 44 Por lo que nos vamos A la jineteada de Toro Donde Luis Valente González Mireles Aguanta los fuertes reparos Pero sin embargo A pesar de que le jugó A la antigua Con las piernas adelante El pretal Se le aflojó Y es por ello Que fue desmontado Mientras que la terna En el ruedo Fue de tan solo 34 puntos Así que nos vamos Con Juan Manuel Pineda Ortiz Que en la jineteada De Yegua También trató De quedársele A la poderosa Pitaya Pero en un descuido Se llevó fuerte golpe Solamente Destacó en las manganas Alejandro Rodríguez Reynoso Cuajando la primera oportunidad De 24 Pero con 2 De infracción Derribando perfectamente Con el tirón Del ahorcado Mientras que en la rodada Aporta ahí sí Los 24 limpios Y con uno de tiempo Llegan a 47 Para cerrar Con 166 Del lugar 113